Hola a todos los que nos escuchan aquí en Asaia Radio, hoy estamos con Sarala, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto tenerte con las otras. Me gustaría primero preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la música? Uy, yo desde muy chiquita, es más, yo creo que desde el vientre de mi mamá va, pero desde muy chiquita yo tomaba clases de piano. Y este, creo que hasta alguna vez me presenté en la sala Chopin, o sea, ya era concertista desde chiquita. La vez que no, si me preguntas ahorita cómo tocar el piano, ni me acuerdo, pero en algún punto de mi vida fui una excelente concertista. Y de ahí como que me alejé mucho, siempre hubo mucha música en mi casa, a mi mamá le gusta mucho la música colombiana, a mi papá le gusta mucho el jazz. Y desde chiquitos pues todo era el tiempo en el carro escuchando los discos, ¿no? Ya después yo me alejé mucho de la música, dejé de tomar clases de piano y fue hasta que por ahí, ya cuando estaba como en segundo semestre de la carrera, porque yo no estaba estudiando música, yo estaba estudiando arquitectura. Ok. Ya como en segundo semestre de la carrera fue que le dije a mis papás, ¿no? Como que la música me llama, o sea, como que yo quiero hacer algo. Y me dejaron probar, pero yo hasta ese punto, o sea, después de haber dejado piano, hasta mi punto de, y te estoy listo que dejé el piano a los, ¿qué? ¿10 años? Ah, chiquita. Y de los 10 a los 18, 19, en realidad como que música, música como tal, no. Sí estuve en coros, en el coro, en la escuela y, pero, y me gustaba, la clase de música era la única que me gustaba. Y coro, pero de ahí que dijeras como, que tuviera como todo adolescente normal una banda o algo así. No, nunca. Fue hasta la universidad que, que dije, no quiero esto. Ok. Y, ¿cómo es que nace tu nombre artístico? Sarala. Sí. La historia es muy curiosa, ¿no? Uh-huh. Yo tenía una mascota que se llamaba Pacha. Y dice mi mamá que la quería meter en todo, en absolutamente todo, todo se tenía que llamar Pacha. Y cuando empecé a desarrollar mi nombre artístico, evidentemente quería meter a Pacha. Entonces yo decía, bueno, Sara, la Pacha. ¿Por qué? Porque quería meter a la madre. Claro. Y este, y entonces, de repente, como que ya llega un punto en la carrera, ¿no? Que empiezas a decir, ok, está padre, pero pues sí tiene que tener algo como profesional, ¿no? Y ya, como que Pacha era ese peluche de niña chiquita que yo cargaba a todos lados. Y llega un momento en donde dices, te amo, pero tienes que quedarte en tu lugar con los juguetes. Y, digo, no era un juguete, era un animal, pero en ese lugar de la infancia. Y entonces dije, Sara, nah. Y me gustaba porque se quedaba como abierto a muchas posibilidades. Entonces, ¿qué es parte del proyecto, no? De esta la queda abierto y el logotipo es una mariposa. Entonces, a veces, como que conectó mucho conmigo esa onda de quedar abiertas las posibilidades, al cambio, a no aferrarte a una sola idea, sino que vas mutando todo el tiempo, ¿no? Y ahí quedó, de ahí quedó Sara La. Y tiene que ir acentuado porque luego le quitan el acento. Y yo digo, no, porque Sara La está cerrado, ¿no? O sea, la A acentuada es lo que te da como ese trampolín a ese mundo de posibilidades. Sí, claro. Y, bueno, aquí te voy a preguntar por qué una mariposa. Muy buena, pero... Nunca lo supe de principio, ¿no? Cuando yo la puse, yo decía, ah, pues se ve bonito porque está la A, el acento y una mariposa. Pero de repente me puse a analizar por qué resonó tanto conmigo, ¿no? Y entonces me puse a leer e investigar. Y la mariposa lo que tiene es esta cosa de mutar, de cambiar. De repente eres un gusano, de pronto te tablas, te cierras, ¿no? Y aunque parece muy duro, en realidad lo que estás haciendo es que estás cambiando. Sí. Y creo que todo mi proceso, como Sara La, desde que inició mi proyecto, inició en 2015. Ok. Y de lo que fue a lo que es ahorita y de lo que soy yo como cantante, a lo que fui y lo que soy, ha habido un cambio y han habido momentos muy difíciles que afortunadamente y después de mucho trabajo las cosas se han ido dando, ¿no? O sea, ya como que ya las alitas medio van saliendo y ya confío más en mi proyecto. Pero sí tuve mi momento de estar en un capullo en donde yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy al cien a lo largo y no quiero? Y quiero salir corriendo, ¿no? Y estaba estresada, cansada. Y de repente dices, ok. O sea, después de toda la presión y todo el aprendizaje que tienes, dices, ok, ya puedo volar. O sea, probablemente me estrellas contra alguna pared, pero ya hay como que mantendrán, ¿no? Y creo que esa es la belleza de la mariposa. Y otra cosa que me gusta también, que fue otra cosa que encontré después, es lo ligera que es. Ok. ¿No? Tú la ves volar y en realidad aunque son mecanismos muy complejos, pero en realidad ella se deja llevar, ¿no? Sabe hacia dónde va, pero se deja llevar por el viento. Y creo que también eso es como uno transitar en la música y en la vida como con ligereza. Que es mucho más fácil. Sí, claro. Qué bonito. Y bueno, ahorita que mencionaste esto de los, bueno, de tus como inicios, ¿cómo es que encontraste que querías como tener un estilo folclor? ¿O cómo es que lo has ido definiendo? Ok. Pues te comentaba, ¿no? Mi mamá y mi papá escuchaban. Mi mamá escuchaba, yo soy mitad colombiana, mitad mexicana. Entonces, mi mamá tenía su camioneta y en su camioneta solo se escuchaban vallenatos, música, este, de los llanos orientales, joropos, todo esto. Y no escuchábamos otras cosas, ni cumbias. Y con mi papá, cuando mi papá nos llevaba, entonces escuchabas a George Gersby, a este, cualquier jazzista que se te ocurra, él, a Fitzgerald, quien quieras, mi papá. Entonces tenía como estas dos cosas y yo era lo único que escuchaba. O sea, de repente entro a estudiar música y mis referencias musicales eran esas, ¿no? Y sí, tuve una época en la preparatoria en la que yo era metalera, rockera, como todos tuvimos. Y empecé con Simple Plan y de repente me fui a escuchar metal y progresivo, ¿no? Y entonces entro a la escuela y sí, de repente quería estar como en bandas de rock, en la universidad, como que estaba explorando. Pero un día tuve que hacer mi servicio social. Porque para eso yo había tenido muchas bandas y cantábamos, yo intentaba cantar como funk, porque era como el estilo general de la escuela, ¿no? Y yo nada más no podía y no era muy buena cantante en la escuela, ¿no? Entonces yo no podía y tenía compañeras que cantaban soul y lo cantaban increíble y ya. Sí. O sea, yo no podía. Entonces, total, que tengo que hacer mi servicio social y mi servicio social era cantar. Ok. Y yo dije, híjole, ¿y ahora qué voy a cantar? Porque, o sea, si me ponen a cantar eso, no me gustaba, me costaba trabajo, sufría muchísimo. Y descubrí que el bolero, porque el bolero fue como mi entrada, ¿no? A pesar de que trae todo este bagaje cultural latinoamericano muy fuerte, dije, ¿qué puedo cantar? Que no tenga que estudiar, que sea fácil y que me salga, ¿no? O sea, yo dije, no quiero estudiar, yo solo quiero llegar y cantar y cumplir. Y empecé ahí, descubrí que los boleros se me daban muy fácil. Dije, están bien fáciles. Ese era mi pensamiento, ¿no? Dije, tan facilísimo, los voy a hacer. Llego, empiezo a cantar en Coyoacán y de repente me dicen, oye, Sara, ¿por qué se te hace tan fácil el bolero? Y yo, pues sí, porque es algo. Y me dicen, es que no está, o sea, no a todo el mundo se le hace nada muy fácil. Y yo dije, ah, caray. Y entonces fue como que abrí esa ventana, ¿no? Y empecé a explorar y del bolero me empecé a ir como hacia Latinoamérica. Y empecé a encontrar esa raíz que yo ya traía, ¿no? Y dije, de aquí soy, ¿no? Es como un poco como estas técnicas, la de colorimetría y todo esto, ¿no? Cuando te dicen que te ponen el tipo de piel y que te ponen una hoja plateada y una dorada y brillas, ¿no? Y de repente yo era, era una cosa opaca que trataba de cantar y que no le salía. Y de repente entro al folclore y fue, psh. Dije, ¿sí? Oh, lo descubriste. Lo descubrí y dije, de aquí soy. Y entonces empecé una exploración, empecé a cantar música ranchera. Y este, y de repente en lo ranchero, aunque me salía bien, pero puse a ver gente que le salía increíble. Y yo, ay, es que todavía no. Y así vas, ¿no? Tú vas como buscando hasta que encuentras a tu tribu, encuentras a tu familia y dices, bueno, buenas tardes aquí en Doris, ¿no? Ya llegué. Hola. Sí, y bueno, aquí hablando un poquito de las raíces que tienes de Colombia, pues me gustaría saber qué es lo que más te gusta de su cultura o si has llegado como a experimentar como algún choque con la mexicana o algo así. Híjole. Está raro definir, o sea, si hubiera un choque porque en realidad, o sea, papá colombiano, papá mexicano, mamá colombiana, creo que yo ya tengo como mi propia cultura en casa, ¿no? Claro. Bueno, yo de chiquita viajaba mucho a Colombia. Ahorita apenas fui, la última vez que fui fue como en 2019. Me gusta mucho Colombia, la gente es muy cálida. Sí, tienen un, hay un nacionalismo, un orgullo, como un arraigo cultural muy fuerte. Aquí en México también lo hay, pero creo que más en provincia. O sea, Ciudad de México todavía, ya es como una mezcla tan compleja. Diversa, sí. Ajá. Y Colombia todavía, hablaba justo con Amigo hace poco, ¿no? Colombia sigue siendo como muy virgen en ese aspecto. Ajá. Y sientes ese orgullo nacional que yo aquí en México no lo he podido vivir, tal vez porque no he salido tanto de Ciudad de México. Entonces yo estoy como súper globalizada. Y este, pero sí, hace poco que fui a Jalapa y todo esto dije, ah, ok, esto sí es México. ¿No? Pero este, me gusta mucho eso. Me gusta mucho la calidez de la gente en Colombia, es impresionante. Y la riqueza, pues, la riqueza cultural es que la tenemos en todos los pueblos latinoamericanos. Está en, levantas una piedra y hay cultura por donde. Sí. Pero bueno. ¿Cuál sería entonces la importancia que tú le darías como al arte en tu vida? Híjole, es que yo puedo decirte que mi vida sin arte no sería mi vida. Ok. Yo creo que me, yo me iría por esa, por esa línea, porque en primera el arte te da identidad, ¿no? El arte te hace ser quien eres. Y todos, todos tenemos una historia con el arte. O sea, hace poco estamos con, estoy con este, cantando boleros con, porque se está metiendo un expediente para, para la UNESCO para volver al bolero patrimonio inmaterial. De alguna manera. Entonces, he estado mucho en esto y de repente me preguntaban, ¿no? Y yo decía, es que todos tenemos una experiencia con el arte. O sea, todos hemos, tenemos una historia con una canción, con un cuadro, con, no, no podríamos existir en muros grises, ¿no? O en lugares silenciosos. Y este, y yo creo que tener identidad es la parte más importante de la civilización. En realidad, para llamar una civilización, civilización, ¿en qué, en qué te basas? Normalmente es en, ay, pues, en arte, lo que dejaron, ¿no? Y a partir de ahí los estudiamos, no los estudiamos de, de libros de sociología como tal, ¿no? O sea, normalmente es, ok, ¿qué tenían? Ah, pues, encontramos una piedra con una escultura. Ah, mira, pues, aquí podemos entender esto. Y, y el arte nos habla a través de la historia y nos dice, pues, esto éramos. Entonces, nosotros hablamos, vivimos y respiramos a través del arte. Ay, qué bonito. Creo que no lo había visto como tan así, pero me gusta mucho como la perspectiva que das. Y, ahora, me gustaría centrarme como en tu nuevo, bueno, en tu álbum de La Luna, El Mar y Sus Ojos Café. Primero, o sea, en cuanto yo leí como el, el nombre del álbum, me dio demasiada curiosidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es el nombre? Híjole. En primera, Sus Ojos Café son los míos. Está muy chistoso porque yo cuando, cuando, cuando compuse ese disco, en realidad la perspectiva no es, era como, como yo quería ser, ser querida, ¿no? En realidad el disco está bastante, si escuchan las letras, está bastante trágico en general. Por, porque el amor, para mí el amor tiene que ser, tiende a ser trágico al final, porque siempre termina, ¿no? Sí. Si no termina, entonces no fue, no existió. Entonces yo decía, ok, todo el paisaje del disco es, es en el mar, es en la playa, es este, en la noche, y es un sentimiento de pérdida y de imposibilidad. Entonces, para mí el amor era como muy tormentoso, ¿no? Y efectivamente, o sea, Sus Ojos Café era, a ver si me logro entender, es este alter ego del hombre que está enamorado de la chica, o digo, podemos ponerlo del enamorado a y la enamorada, y entonces lo ve, lo ama, y es tan complicado, o sea, es tan complicado el amor que en realidad solo la ve a lo lejos, o lo ve a lo lejos, y dice, sé feliz, o sea, yo te voy a llamar y voy a sufrir, y sé feliz aunque no sea conmigo, porque yo sé que yo no te voy a hacer feliz, ¿no? Y justo era una parte donde yo dije, Sus Ojos Café eran mis ojos, porque era como yo quería, o sea, como yo, creo que es el anhelo de muchas personas de ser amado de esa manera, ¿no? De que no quieran poseerte, y como justo en todo este paisaje de tormenta, y el viento es como, déjalo ser, o sea, tú no puedes enfrascar a una persona, no puedes enfrascar un amor y decir, estas son las paredes, y así, y si te sales de aquí ya no te amo, ¿no? Si no, creo que es como, me acuerdo de Piratas del Caribe, este que estaba enamorado del mar, ¿no? Y que nada podía enfrascar, porque en realidad la estaba destruyendo. Y creo que de ahí viene un poco esto, ¿no? La luna, el mar, la luna y el mar tienen esta, esta danza súper compleja, ¿no? O sea, también la libertad, o sea, el mar yo lo veo como mucho de, la libertad. Exacto, la libertad, y justo si tú ves, la luna y el mar tienen esta relación, de que cada vez que se acercan, o sea, si ellos se acercan, destruyen el mundo, o sea, tienes inundaciones, tienes la marea alta y todo, entonces ellos no pueden estar juntos, pero siempre están juntos, a pesar de que cada vez que se acercan, van a causar un caos terrible, ¿no? Entonces solo te queda mirarlos de lejos y esperar que no se junten, porque caos, porque caos. Entonces creo que era un poco esto, era la libertad, el amor en su estado más puro y más salvaje, ¿no? Sin caer en salvaje con violencia, sino en su estado natural. Sí, claro. Y no lo puedes, y lo que tiene que ser atón, no lo puedes enfrascar. Entonces es la luna, el mar, y ella, él o quien sea, sentado viéndolo, viendo el caos, viéndolo ser. Ay, qué bonito. Y ahora no te tenía que preguntártelo porque me causaron ya curiosidad, y ahorita que lo pones así digo, wow, qué bonito, la verdad. Gracias. Y, pues, o sea, ya dentro de aquí, ¿cuál es tu sencillo favorito? O sea, ¿cuál? Ah, ¿por qué? ¿Por qué sería? Fíjate que fueron cambiando mucho. Mi primer sencillo que fue el así, mi favorito, era Dos Arrullos. Porque justamente te llegaba esta imagen, ¿no? De, de, yo te voy a amar, o sea, yo te estoy viendo. Y el paisaje que yo, que yo me pintaba en la cabeza era este, esta montaña, este risco, ella sentada en el risco, él viéndola y diciéndole, o sea, no puedo, no puedo robarte esa libertad, ¿no? Claro. Y era mi, era mi sencillo favorito, fue, fue de los primeros que, que dije, necesito grabarla. Ajá. Pero conforme fue pasando el tiempo, y cuando estábamos grabando en el estudio y todo, yo empezaba a escuchar con, este, la carta. Y yo dije, rayos, amo demasiado la carta, ¿no? Porque es otra parte. La, la, la carta te habla de, de este, de cuando somos nosotros los malos. Y tienes que pedir perdón porque sabes que tú hiciste el daño, ¿no? Sí. Y, 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 y a veces ese daño es irreparable y te toca vivir con esa cadena y con, y con esa cruz diciendo. Y pues muchas veces no es intencional. Y no es intencional y lo peor es que sabes que lo hiciste mal. Sí. Y pides perdón, ¿no? Y me gustaba mucho la carta. Y al final, terminó siendo, mi, mi, mi sencillo favorito es Consejos a Media Turbente. Ok. Ese, ese, ese yo creo que, y me fascina tocarla, es divertidísima. Y porque también, justamente te habla de, en, en, Consejos a Media Turbente tiene una, una parte muy, muy trágica porque es, es un amor, es un amor perdido, es una, habla de una muerte, ¿no? Entonces, es, me, me gusta mucho porque a mí la escena que me lleva es estar en este, en este, en el barco, en el mar picadísimo. Sí. ¿No? Que, que a veces son las emociones cuando, cuando tienes esta pérdida y, y que te estás ahogando, ¿no? Y que estás suplicándole a, a, a Dios o a, o a quien sea en lo que creas, le estás diciendo, por favor, dame un minuto más. Y no nos vamos, no nos vayamos solo a la muerte, ¿no? O sea, en, en el caso de la historia, tendría, te, 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 era, era una muerte. Pero en la verdad es cualquier pérdida, ¿no? O sea, es, dame un minuto más para, para el que vuelvas, ¿no? Y, y yo daría todas mis vidas. Yo, ay, en la canción dice, mis siete vidas. Yo hablaba, pensaba mucho en los siete mares, ¿no? Y, este, y decía, te doy mis vidas. O sea, solo dame un, un instante más por estar. Pero ya no puedes, o sea, el mar es picado y ya. Se fue tu momento. Entonces creo que de mis canciones favoritas, ahorita la fecha, sí es Consejos a Medio Tormenta. Escuchando. A ver. Y, bueno, ¿cuáles son las dificultades con las que te has enfrentado durante tu carrera? Eh, y, pues, ¿qué apoyo has recibido de parte, o sea, no sé, si tu familia ha sido como un elemento demasiado importante para ti? En primera, sí. Mi familia ha sido, híjole, o sea, es, es, es como el pilar, es como la marita que te sostiene, así, y ha sido mi familia porque creen en todo lo que hago, o sea, a veces hasta parece ilógico lo que estoy haciendo, pero soy tan terca y le digo, papá, es que lo tengo que hacer. Bueno, yo te dije, ¿no? Y ahí voy. Y ya lo regreso, papá, me salió. Pero, pero han estado, ¿no? Y están, y mi hermano es el que me, es que no voy a llegar al evento porque se me hizo tarde, y ahí va mi hermano en la moto y me lleva, y se me olvidan las cosas, y son mi equipo. O sea, ellos, ellos han sido mi equipo y siempre andan de un lado al otro, y donde me vas en un evento, o está mi mamá, o está mi papá, o está mi hermano. Entonces, ellos son como la, el pilar fundamental. Pero tengo también muchos amigos, gente maravillosa que ha, o sea, han aportado desde su apoyo, o sea, hasta han hecho cosas. Por ejemplo, el disco no se hubiera podido grabar sin mis amigos de, de, de Playground Studios. Ajá. Leo y Marlon. Cuando, fue en pandemia. Este disco se, se concibió en pandemia. Ok. Y este, a finales de 2019 y principios del 20. Y yo no, yo no, yo no, yo no me atrevía a grabar nada, porque yo antes de, antes de 2019 yo cantaba puros covers. Yo no ya componía, hasta que empecé, empecé a buscar mi propia voz, empecé a componer. Y este, y dije, ay, debería grabar un demo de esto. Yo quería algo muy, muy sencillo, pero no tenía ni el dinero, no tenía nada, ¿no? Yo dije, ¿cómo voy a meterme en un estudio? Y de repente le platico esto a Leo, y me dice, vente, ¿dónde lo hacemos? Y yo, pero le dije, pero no, ¿cómo crees? Me dice, tú vente, hagámoslo. Sí. Y de repente se une a otro amigo guitarrista, que es el, quien grabó las guitarras y los ukuleles del disco, se llama Ramiro Jarkin. Y le dije, oye, Ramiro, mira, tengo esto. Así las canciones grabadas con mi ukulele, y yo en esa época no tocaba mi ukulele, nada. Y le llego con el ukulele, le digo, mira, es esto, dice, mándame los audios. Y de repente nos metemos al estudio, me dice, mira, dice, hacemos esto, si hacemos lo otro, prácticamente los arreglos son entre Ramiro y yo. Y este. Pues va. A ver qué sale. ¿No? Y nosotros emocionadísimos, íbamos a grabar cinco canciones. Me dice, Leo, ¿por qué no grabamos las seis? Y yo, pero, ¿cómo que? Sí, grabemos las seis. Tengamos el disco completo. Pues va. ¿No? Y entonces, de repente tienes el apoyo de estas personas que realmente no, o sea, apostaron al disco, ¿no? Sí. Y yo digo, rayos, a ver qué sale. Y de repente mi papá, no, es que mételo un bajo. Y le digo, no, papá, primero déjame entender esto, porque no lo tenía, ¿no? Y ya, sale el disco y este, y después dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo muevo? Yo tardé muchísimo tiempo, lo subí a plataformas, lo bajamos de plataformas, este, me topé con muchas cosas, súper, te digo, gente increíble que escuchaba mi disco, una amiga, cuando lo bajamos de plataforma, una amiga me dice, no, Sara, ¿por qué lo quitaste? Yo pensé que nadie lo escuchaba, ¿no? ¿Por qué lo bajaste? No, quiero que lo vuelvas a subir. Y eran cosas que te motivaban. Sí. Porque de repente, si fuera de eso, antes de mi disco, yo me había tropezado con muchísima gente que me decía, es que tú no cantas música mexicana, es que tú no sabes hacer esto, es que, si no, o sea, híjole, me topé con gente que me decía que si yo llegaba a los 30 años y no había triunfado en mi carrera, ya mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y sí, y te empieza el TikTok, ¿no? El cocodrilo de Peter Pan, de así de, ay. Entonces, sí me topé con muchas cosas. Te topas con muchas trabas, por ejemplo, la primera traba, lo más difícil a veces es el dinero, ¿no? Claro. Porque dices, rayos, hay desgraciadamente muchos lugares que te dicen, no, pues toca, pero no te pago, ¿no? Sí. Y tú, chin, y terminas tocando por, casi, casi pagando por tocar, porque aparte, o cargas la bocina en el Metrobusto porque el lugar no te va a dar el audio. Y llega un punto en donde sí dices, como, necesito dignidad, o sea, no lo voy a hacer. Afortunadamente yo, gracias a ese disco, cuando lo grabamos, gracias a Leo, a Marlon, a Ramiro, yo pude audicionar para el taller de composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y me quedé. Y entras ahí. Y el mundo se te abre inmenso. Porque yo, este disco, estas canciones las compuse sin, por decirlo de una manera, sin ser compositora. ¿No? Sin tener estudios. Ajá. Sin tener estudios de composición. De repente en el taller de composición, y yo decía, ok, me gustan mis canciones, y te empiezan a abrir al mundo y te dicen, tú tienes tu voz, tú cuéntalo a partir de ti, tú tienes tu perspectiva. Y siempre te das como este gusanito, no, pues es que yo nunca voy a componer, no sé, yo nunca voy a componer como Silvana Estrada, o yo nunca voy a hacer. Y entras al taller y te dicen, Sara, es que tú no eres Silvana, y tú no eres Natalia Lafourcade, o sea, tú eres Sara, y tienes tu voz. Y tienes compañeros que te decían, claro, Sara, esa canción suena totalmente a ti. Y dices, ah, caray, o sea, sí hay un yo. Sí. Y empiezas a encontrar tu lugar en la industria, y tu lugar en el mundo como compositor y tu voz. Y empiezas a confiar. Y a partir de ahí fue que yo dije, tengo que seguir, ¿no? Y eso a mí me dio un impulso, porque justo antes de eso, yo regalaba mi trabajo, ¿no? Lo que te decía, tocaba gratis, porque, ay, dame chance de tocar, ¿no? Y a veces hasta te terminaban cobrando la comida, ni siquiera te daban la comida. Y eran cosas que sí, como que te devaluaban mucho, ¿no? Y decías, ay, rayos, otra vez perdí, te quedabas sin dinero. A veces terminabas pidiendo prestado para regresarte a tu casa. Y después de que entras a este taller y con unos maestros también, que el apoyo que te dan y las enseñanzas, y un grupo, u otra tribu, ¿no? Un grupo de amigos que te dicen, oye, no, haz esto, haz esto. Tú dices, ah, caray, o sea, no sé, ¿puedo cobrar mi trabajo? Sí vale mi trabajo. Y fuera de la parte económica, ya puedes, como que te cambia el rostro. Es como cuando alguien está deprimido, que no se ha bañado ni nada, y de repente lo bañan, lo visten, y lo hice diferente. Y cambia, y portas distintas las cosas. Eso me pasó a mí. O sea, de repente a mí me dicen, es que Saralá, Saralá no es tu proyectito, o sea, no es tu juguete, es tu trabajo, es esta cosa en la que crees y lo que quieres que se forme parte de tu vida. Y entonces empecé, o sea, me vestí, me empoderé con mi proyecto. Y dije, a ver, esta soy yo, y esto es lo que tengo que mostrarle al mundo. Y definitivamente todas las personas que me decían, es que tú no cantas, es que tú no compones, bueno, por fin aprendí a decirles, pues, ¿sabes qué? Esa es tu opinión y la respeto, pero hay una persona que cree que mi proyecto es bueno, y por él, o por ella, o por ese grupo, pues yo voy a seguir trabajando. Porque justo lo que te decía con mi amiga, cuando me dice, ¿por qué bajaste el disco de Spotify? Y yo dije, wow, si me escuchan, ¿no? Y te emociona y dice, perdón, si a ti no te gusta mi proyecto, o lo que hago, si canto bien, si canto mal, si canto como borrego, lo que quieras, a mí me gusta, a ellos les gusta. A ellos les gusta, y ellos merecen, o sea, a final de cuentas, tus fans, tu público, y la gente que te escucha merece respeto. Entonces, eso fue como todas estas trabas que empecé a tener de repente, ya no las ves como trabas, sino como puertas que están cerradas, y dices, bueno, pues, sigo caminando, ¿no? Y habrá puertas que se abran, puertas que se cierren, puertas que te dejan entrar y después te sacan, pero tienes que seguir avanzando, ¿no? Tener una maestra de teatro que alguna vez en clase concluimos que actuar es hacer que la rueda gire. Si nosotros no accionamos o no actuamos, la rueda se traba, y entonces no avanzas, ¿no? Y entonces no encuentras nada porque solo vas a ver lo que tienes aquí. Sí, claro. Y ya por último, este, creo que esto es como súper importante, este mensaje que estás como transmitiendo, el que hagas las cosas porque a ti te gustan, como el creértela, o sea, porque si tú no crees en tu proyecto, pues realmente nadie más lo va a hacer. Y aquí es donde me gustaría como saber si tienes algún mensaje que le quieras dar como a los jóvenes que tienen este miedo de entrar como en lo que les apasiona, no solamente en la música, por ejemplo, porque hay algunas que a lo mejor sí quieren dedicar al cine y dicen, no, porque del cine no voy a vivir. ¿Qué les diría? En primera, que se preparen. Tenía una maestra que me decía que tú te tienes que preparar, 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 porque el día que tengas oportunidad, porque todo se trata de oportunidades, el problema es que estés listo para cuando esa oportunidad se abra. Entonces prepárense mucho en todo. Si tienen el apoyo de sus papás o de su familia, y si no tienen el apoyo de su familia, pues busquen un grupo de apoyo y trabajen, trabajen, trabajen. Estén ocupados haciendo. Las cosas llegan, las cosas llegan. Solo tienes que estar listo. Si a ti te dicen, nos vamos de viaje en este segundo y no tienes las maletas listas, se fueron. Sí. Entonces yo creo que lo primero es, crean en su proyecto, crean que tienen un lugar en este mundo, que creo que eso es importantísimo y no solo a nivel profesional. O sea, todos tenemos un lugar, un espacio designado para nosotros y puedes hacer lo que quieras. Obviamente respetando a los demás. O sea, respetando que hay otras casitas y otras ventanitas. Estar preparado y creer. Obviamente hay proyectos que a lo mejor, y si quieres vender gasolina a domicilio, tal vez el proyecto en sí no es muy viable, pero si encuentras una justificación, eso es algo que me enseñaron y creo que eso también es importante, justifica lo que haces. Ok. No hagas por hacer. Ok, oye, voy a vender zapatos amarillos. ¿Por qué? Pues porque hay un mercado que necesita zapatos amarillos y lo justificas, y lo justificas para ti y tiene una lógica. Entonces sí, si uno va caminando por el mundo sin saber por qué hace las cosas, entonces no van a funcionar. ¿No? Entonces yo creo que eso sería lo principal. Saber por qué queremos hacer las cosas, justificarlas. Y prepararnos muchísimo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No dejar que, no, pues ya lo aprendí hace 20 años y con eso sigo trabajando. No. Sigue actualizándote y explora todos los caminos habidos y por haber, pero no pierdas la meta ni lo que eres. Y ser flexible también. Creo que es importante. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Síganla en sus redes sociales, escuchen su música. ¿Algo más para cerrar? Pues nada. Creo que muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por escucharnos, por vernos, por estar aquí. Y eso, sigan, pueden seguir mis redes sociales como Sara La Music. Voy a estar en el Foro Cultural Ilvana el 29 de octubre. Ok. En el Recital Chila Guandaluz. Por si andan por ahí, se pueden dar una vuelta y también pueden ver todas las fechas que se estén dando. Muchas gracias. 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 Gracias.